Aquí dibujé la gráfica de tres funciones, una es f que pinté en color rojo, después pinté f' la derivada en color rosa y finalmente pinté f' es decir, la segunda derivada en color morado o bien también podemos pensarla como la derivada de la primer derivada, además las alineé para ver cómo están relacionadas. Bueno, de lo que hemos platicado en vídeos pasados, ya sabemos identificar máximos y mínimos a través de que la derivada se anule y viendo cómo cambia de signo, por ejemplo, en este punto de acá, bueno, en este punto la derivada se hace 0, que corresponde más o menos a este punto en la gráfica de f , y aquí tenemos un máximo. ¿Cómo veíamos que era máximo con el cambio de signos de la derivada? Pues veíamos que antes de este punto la función era creciente, era creciente, lo cual correspondía a que la derivada fuera positiva y después de ese punto teníamos que la derivada era negativa y, por tanto, que la función era decreciente. Esto nos indicaba que aquí teníamos un máximo local, nada más local ¿verdad? A lo mejor ésta crece mucho por acá. De manera similar, en este punto, otra vez aquí la derivada se anula, es un punto crítico, entonces corresponde más o menos a este punto de acá y ahora tenemos un mínimo, que se puede identificar viendo que primero la derivada es negativa, es decir, que la función es decreciente y luego al cruzar el punto la derivada cambia de signo, cambia de negativo a positivo y por tanto la función ahora se hace decreciente y eso es un indicador de que aquí tenemos un punto mínimo. Muy bien, entonces lo que quiero hacer ahorita es hacer un poquito más sofisticado nuestro análisis de mínimos y de máximos, metiendo un concepto que se llama concavidad, déjame escribirlo por acá, lo voy a poner en color, si este color rojo está bien, le voy a poner aquí concavidad, concavi... voy a poner la D más grande, concavidad. Muy bien, básicamente la idea, la idea de la concavidad es que vamos a utilizar la segunda derivada para identificar máximos y mínimos en vez de ver el cambio del signo de la primer derivada. Entonces vamos a analizar un poquito qué sucede con las regiones donde está el máximo y el mínimo y a platicar cómo se va moviendo la derivada, porque pues cómo se mueve la derivada es cómo es la segunda derivada, ¿va? Entonces la derivada aquí al principio, bueno déjame dibujar las rectas tangentes, la derivada pues más o menos, perdón, la recta tangente es como así, ¿verdad? que tiene una pendiente pues más o menos grande, es positiva. Pero conforme vamos avanzando hacia la derecha, tenemos que la derivada es menor y por tanto la pendiente es menor, luego la pendiente es menor, menor, menos y menos positiva hasta llegar a este punto, en el punto crítico, la derivada se hace 0 y luego se empieza a ser negativa, empieza a ser negativa y cada vez más y más negativa y más y más negativa, hasta que llegamos a este punto de acá, donde está el mínimo de la derivada, ¿sale? Entonces en toda esta región, ¿qué le pasó a la derivada? La derivada empezó siendo grande y bajó, 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 o sea también se ve aquí, ¿verdad? Empezó siendo positiva, menos, menos positiva, 0, negativa, negativa y baja, y baja, y baja. Es decir, tenemos que la derivada, la derivada es decreciente en esta región de acá y como la derivada es decreciente, entonces la segunda derivada es menor que 0. Entonces le voy a poner que aquí la derivada es decreciente y por tanto la segunda derivada en esta región, en esta región es menor que 0. Déjame cambiar de color a este color como, como amarillo pastel. Entonces ahora vamos a la segunda región, donde está el mínimo. Entonces, en esta región donde está el mínimo, ahora la derivada tiene un cierto valor, ¿verdad? Ahorita es negativo, pero conforme nos acercamos a este punto, la derivada va creciendo, crece, crece, al llegar aquí se hace 0 y luego sigue creciendo, crece y crece y crece más, ¿sale? Entonces empezó siendo negativa y después creció, también se ve aquí en la gráfica de la derivada, es negativa, crece 0, positiva y sigue creciendo y por lo tanto como la, como la derivada, como la derivada ahora es creciente, creciente, eso en términos de la segunda derivada es que es mayor que 0, ¿va? Ahora aquí la derivada es mayor que 0. A la izquierda tenemos como una forma de u boca abajo y a la derecha tenemos una forma de u boca arriba. Bueno, esta forma de u boca abajo y de u boca arriba tienen un nombre, entonces a esto se le llama justo como es la concavidad, entonces déjame escribirlo con este color verde, ¿va? Entonces si tenemos que la gráfica aparece así como una u volteada, como una u hacia abajo, o sea que la gráfica abre hacia abajo, a esto se le dice que es cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia abajo, hacia abajo, abajo, ¿sale? O bien que la gráfica es cóncava hacia abajo, ¿va? Por otro lado, si tenemos una forma de u, ¿sí? O sea como que la función hace como una u, si abre hacia arriba, esto de acá se le conoce como cóncavo, cóncavo hacia, hacia, arriba, arriba, arriba. Muy bien, entonces ya tenemos cóncavo hacia abajo y tenemos cóncavo hacia arriba. Vamos a escribir esto por acá, ¿vale? Entonces, ¿cómo, cómo... bueno, vamos a reescribir todas las cosas que ya sabemos. ¿Qué sucede si tenemos una función que es cóncavo hacia abajo? Cóncavo, 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 hacia, hacia, abajo, abajo. Entonces, a ver, si es cóncavo hacia abajo, eso quiere decir que la derivada, que la derivada va decreciendo, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ponerlo así, o sea que sea cóncavo hacia abajo es lo mismo que decir que la pendiente, la pendiente es decreciente, decreciente, eso en términos de la primer derivada, quiere decir que f' de x es decreciente, nada más le voy a poner así, decreciente y entonces en términos de la segunda derivada, eso es que f' de x sea menor que 0, ¿verdad? Una función es decreciente si su derivada es menor que 0. Aquí la función es f', por lo tanto su derivada es f' de x, la segunda derivada de f. Muy bien, ahora vámonos con cóncavo hacia arriba. Cóncavo, cóncavo, hacia, arriba, arriba, sale. Entonces, con cóncavo hacia arriba, ahora lo que tenemos en esta región de acá es que la pendiente es creciente, la pendiente es creciente, es creciente, lo cual quiere decir que f' de x es creciente, lo voy a poner así, creciente, lo cual quiere decir que la segunda derivada ahora no es menor que 0, sino mayor que 0. Muy bien, entonces ya tenemos cóncavo hacia abajo y cóncavo hacia arriba. ¿Cómo le podemos hacer para, utilizando estos términos o estas ideas, identificar si un punto crítico es mínimo o es máximo? Bueno, pues déjame hacer nada más los pequeños dibujos, o sea, cóncavo hacia abajo se ve como una n, ching, eso quedó muy chueco, es como una n, cóncavo hacia arriba es como una u. Entonces, ¿qué sucede si tenemos que algo, bueno, una región en donde una función es cóncava hacia abajo y además tenemos un punto crítico, imagínate que es cóncava hacia abajo y además de esto tenemos que en un punto a, f de a, f de a es igual a 0. Ah, pues en esta región tenemos una u boca abajo, es decir, la pendiente va disminuyendo y disminuyendo, ¿eso qué quiere decir? que la función al principio es creciente, al llegar aquí se hace 0 y luego la función es decreciente, y por tanto, si tenemos cóncavo hacia abajo y además tenemos que f de a es igual a 0, si tenemos un punto crítico, esto implicaría, implica que a es máximo. Bueno, que en a tenemos un valor máximo. De manera similar, si tenemos cóncavo hacia arriba, se ve como una u, entonces aquí abajo vamos a tener que es un mínimo, ¿verdad? Pero dicho de otra forma, ahora tenemos que la pendiente es creciente, pero como pasa por 0, al principio la función era decreciente, ¿verdad? Ajá, la función f era decreciente y luego se hace creciente. Entonces, si tenemos que f' es mayor que 0 y además tenemos que f de a es igual a 0, si ahora tenemos un punto crítico, tenemos que a es un mínimo, muy bien. ¡Bien!